¿Has consultado alguna vez páginas como Mercado Libre, OLX, Amazon, Groupon o Alamaula? El 91% de los colombianos que tiene acceso a Internet emplea la web como herramienta de búsqueda de información para comprar o vender productos o servicios. Muchos de esos intereses nacen y se concretan a partir de plataformas que ofertan todo tipo de artículos, pero según cifras de algunos de estos portales, en promedio dos de cada 100 negocios terminan en fraude. Estas dos historias dan fe de ello. Yo publiqué un producto de OLX, el producto era un iMac de 27 pulgadas. A los cuatro días yo lo publiqué más o menos un lunes. El jueves me llamaron en la mañana y no presté mucha atención, pero él insistía mucho en que le interesaba mucho el producto, que lo sacara de la página, que no se lo mostrara a nadie más. Había un artículo, había una lavadora que compramos y la compramos en una marca reconocida, en un almacén de cadenas, no me gustó el color y decidí, porque no me la recibían nuevamente, ponerla en un portal de ventas, precisamente en OLX. Inmediatamente a la media hora me llamó un supuesto comprador de acento costeño. Hasta ahí es aparentemente una relación normal entre vendedor y un supuesto comprador. Efectivamente se hizo la transacción, él me mandó una copia de la transacción, miro en el banco, miro en mi cuenta y aparece el registro de que ingresan 680 mil pesos que fue el monto de la transacción. Accedo a que el tipo venga por el producto. Nos encontramos en un lugar del centro, por la Alpujarra, y yo fui al cajero. Cuando vas a retirar el dinero, que ahí sí en el cajero te dice, es un saldo en canje. Yo ya había entregado el producto, el computador, ya no había vuelta atrás. Para el caso puntual de esas dos estafas, la plataforma OLX en Antioquia obtiene 130 mil publicaciones al mes, principalmente en categorías de tablets, celulares, casas y muebles. Al día, cerca de 2.700 artículos son ofertados allí, lo que se traduce que en Antioquia cada 30 segundos una persona anuncia un producto para la venta. ¿Pero qué tanta responsabilidad ante las estafas tiene el portal? Nosotros con tal intervenimos en la transacción. Entonces básicamente son el comprador y el vendedor quienes se ponen en contacto, quienes negocian, quienes acuerdan el precio, las condiciones de entrega, etcétera, etcétera. Nosotros no intervenimos en ese proceso. Consultamos al superintendente de industria y comercio que regula la protección al consumidor en Colombia para definir cuánta injerencia tienen las partes en este fraude cometido mediante cheque. Cuando un portal actúa como intermediario entre alguien que ofrece un producto en su condición de vendedor, para que alguien en su condición de comprador lo adquiera, el portal no hace parte de esa relación de consumo como tal, porque es entre vendedor y comprador y fundamentalmente las responsabilidades son entre ellos. Pero además de quedar sin plata y sin el artículo, el banco les debita de la cuenta un porcentaje por el ingreso de un cheque que nunca se hizo efectivo. Entonces yo dije, no, la plata está, porque inmediatamente me dedujeron como una transferencia del cheque. Un valor no es mucha la cuantía, pero que además era por el valor que cobraba el banco por la consignación del cheque. La pregunta es clara, si no son los giradores del cheque, ¿por qué son ellos los que responden por ese pago? Depende, digamos, del banco. La verdad es un cobro que no ha estatalizado. Algunos bancos cobran por consignar, digamos, el cobro de consignación nacional. Básicamente eso tiene un tema del transporte, del costo de transporte del dinero en efectivo entre una plaza y otra, entre una ciudad y otra. Teleanteque Noticias hizo el ejercicio de publicar un artículo en uno de estos portales dedicados a la compra y venta, claro, utilizando una identidad falsa. El día de la publicación recibimos en promedio unas cuatro conversaciones por chat y por lo menos unas siete llamadas telefónicas, algunas de ellas muy insistentes. No, yo lo puse así y lo puse sin descuento, lo mínimo en lo que lo dejo es $9.50 porque él está en muy buen estado. Bueno, el laurelis. Pero se le interesa el computador. Y este tipo, para seguir describiéndolo un poco, habla costeño de aproximadamente unos 35, 40 años más o menos el sentir de su voz y manda a una persona en un taxi que es un Hyundai Atos. La persona que viene en el taxi es una persona delgada, unos 55, 60 años aproximadamente, canoso. Consultando en páginas de denuncias y todo esto me di cuenta que él sigue utilizando ese alias que tiene de Alexis Ortiz. En internet reposan cientos de casos de personas estafadas con este mismo modo de operar. Sin embargo, según cifras oficiales de la seccional de fiscalías de Medellín, en 2014 el ente investigador recibió 22 denuncias por esta modalidad y en lo que va corrido de este año solo siete de manera formal. Ambos usuarios estafados recurrieron al recurso de denunciar sin encontrar mucha respuesta. Y me dicen que el proceso, el operativo es más costoso que lo que vale el artículo, que 680 mil pesos. Me dijeron que era un delito menor, que se presentaba mucho, pero que era descarcelable. Para evitar respuestas como esta se creó un grupo especial de fiscales para atender estas denuncias en masa y no de forma individual. Cuando usted inmediatamente la asocia, ahí mismo los analistas se dan cuenta inmediatamente dónde pueden estar las personas, desde dónde pueden estar operando y lo que le faltaría, por ejemplo, a una denuncia individual lo puede tener otra o lo puede tener una tercera. Aunque estos hechos no se califican como delito informático, desde la Unidad de Investigaciones Tecnológicas sí apoyan el proceso que adelanta la Fiscalía sobre estos casos, haciendo seguimiento tanto a las páginas o correos que puedan orientar a la búsqueda de los responsables. Sin embargo, nadie ha sido detenido hasta el momento. De hecho, ya por medio de las investigaciones y por las actuaciones que hemos adelantado en la Unidad de Investigaciones Tecnológicas, hemos dado con el responsable de este tipo de estafas y le hemos solicitado las órdenes de captura a ciertas personas. Estos sitios sugieren tomar las precauciones básicas a la hora de hacer la negociación. Si el pago se hace a través de transacción, verificar que sí está el dinero y que se pueda retirar de la cuenta. No entregar el artículo hasta el momento de recibir todo el dinero ni aceptar adelantos. No aceptar pago mediante cheque. Encontrarse en un lugar seguro para entregar o recibir el artículo e ir acompañado. Desconfiar de ofertas demasiado atractivas, bien sea por su precio o la condición del artículo. Y no compartir información financiera. Los supuestos compradores en las conversaciones telefónicas nunca hablan de cheque como forma de pago. Los jueves y viernes son los días clave para cerrar negocios y ganar el fin de semana mientras el banco analiza el documento. Y los teléfonos de los que llaman pocas veces vuelven a ser contestados. Y cuando lo hacen, es para dejar claro que aunque el comercio electrónico ha cambiado la dinámica de hacer negocios, para los delincuentes no. Después de tanto llamar, después de tanto llamar, el tipo me dijo, oye, ya déjame trabajar que ya te tumbé, o qué, qué vas a hacer. No hay ni siquiera tiempo de que tú lo puedas insultar porque ahí mismo te cuelga el teléfono.